Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a probar a subir un tema a Mixcloud, la nueva función que tiene para los productores. Tenemos que tener obviamente los derechos de todo el contenido. La música no puede hacer de 15 minutos. La verdad que no encuentro de momento mucha información. No sé si hay límite de subida en cuanto al número de pistas. Tampoco vienen, por lo menos de primera mano, los formatos de subida. Vamos a darle Start. Bueno, ya me vienen aquí los formatos. Yo creo que el procedimiento es el mismo que para las sesiones. Solo que si detecta que tiene menos de 15 minutos, pues lo mandará a la sección de pistas sueltas. Vamos a darle a un Love Track. Voy a subir esta que tenía ahí preparada. Hay que elegir un nombre. Confirmamos nombre. Voy a cambiar una imagen. A agregar, mejor dicho, los géneros. Es igual que para los DJ sets. En la descripción voy a poner solamente mi blog. Si queremos que sea exclusivamente para los suscriptores, marcamos esta casilla. Vamos a ver que hay nociones avanzadas. Ocultar contador de visita y lo que es. Desactiva los comentarios. Vamos a hacer lo que esté visible para todo el mundo. Le damos a Publish. No soy miembro de ninguna organización. Marco la casilla de aceptar términos. Vamos a continuar. Bueno, pues ya lo tengo ahí, en mi cuenta. Y me dice aquí que como mucho puedo tener 3. Para dejar de tener límites, tengo que hacerme Pro. Y Pro vale 11 euros al mes. O 100 euros prácticamente al año. En resumen, que lo de tener canciones sueltas mi cloud es básicamente para los Pro.